Los tanques avanzados Merkava 4 reciben jaulas antidrones. Según imágenes difundidas en las redes sociales, el ejército israelí ha aprendido de las experiencias de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Los techos de las torretas de los tanques Merkava 4 están ahora equipados con una rejilla protectora. Este tipo de blindaje está diseñado para recer protección contra ataques aéreos, como drones y municiones merodeadoras. En un campo de batalla en rápida evolución, los ejércitos de todo el mundo observan atentamente los conflictos recientes y aprenden de ellos para adaptar y mejorar sus capacidades militares. Una de esas adaptaciones se produjo tras la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que puso de manifiesto el importante papel de los drones en la guerra moderna. Recientemente han aparecido fotografías que muestran carros de combate israelíes Merkava 4 equipados, con lo que parecen ser jaulas antidrones. Se cree que estas estructuras protectoras están diseñadas para contrarrestar la amenaza que suponen los drones que vuelan a baja altura y que pueden utilizarse para vigilar, apuntar o atacar directamente. El conflicto ruso-ucraniano puso de manifiesto la vulnerabilidad de los vehículos blindados y las tropas terrestres a los ataques de drones. El uso de drones, tanto para reconocimiento como herramienta en SIVA, ha cambiado la dinámica de la guerra terrestre. Conscientes de ello, las fuerzas de defensa israelíes parecen estar tomando medidas proactivas para salvaguardar sus unidades blindadas. Los carros de combate modernos, aunque formidables en su diseño y capacidades, tienen ciertas vulnerabilidades cuando se enfrentan a las cambiantes amenazas del campo de batalla. Uno de los desafíos más pronunciados proviene de los drones, especialmente los equipados para lanzar cargas explosivas. El blindaje superior de la mayoría de los carros de combate suele ser más delgado que el blindaje frontal o lateral. Este aspecto del diseño los hace especialmente susceptibles a los ataques desde arriba. Los drones, con su capacidad de planear y atacar desde una posición elevada, pueden explotar esta vulnerabilidad lanzando municiones directamente sobre la superficie superior del tanque. Además, aunque los tanques están diseñados para resistir las amenazas de adversarios terrestres, a menudo carecen del equipamiento necesario para contrarrestar los pequeños y ágiles drones. Los sistemas antiaéreos tradicionales, concebidos para atacar a aeronaves más rápidas y de mayor tamaño, pueden no ser tan eficaces contra los drones que vuelan a baja altura o planean. Esta limitación supone un reto importante, ya que incluso los drones desarmados pueden suponer una amenaza al proporcionar vigilancia en tiempo real, transmitiendo la posición y los movimientos del tanque a las fuerzas enemigas. Esta información puede ser muy valiosa para coordinar ataques o planificar maniobras estratégicas. Además, algunos drones vienen equipados con cargas explosivas especialmente diseñadas que pueden adherirse a la superficie de un tanque al entrar en contacto con ella. Estas cargas, una vez adheridas, pueden detonarse a distancia, infligiendo daños considerables. La introducción de jaulas antidrones en los tanques, como las que se observan en las unidades blindadas israelíes, es un testimonio de la naturaleza evolutiva de la guerra. Estas jaulas actúan como una barrera física que impide que los drones se acerquen demasiado, mitigando así los riesgos tanto de la vigilancia como de los ataques directos. La continua evolución de la tecnología y las tácticas en la guerra moderna exige que las fuerzas armadas se mantengan adaptables y con visión de futuro. La adaptación de medidas antidrones en los tanques es un claro indicio de que los ejércitos de todo el mundo están aprendiendo de los conflictos recientes y preparándose para futuros retos en el campo de batalla. La adaptación de medidas